qué tal mis biotecnesos y biotecnesas bienvenidos a su canal de tecnología inteligente proactiva y profesional el día de hoy traemos un truco bien interesante para corregir un problema de la navegación en windows el título es bueno muy bien este voy a poner aquí una situación que nos está pasando me sale este que no tengo conexión internada aunque si tengo conexión pero pues me aparece este mensaje en el navegador cualquier página web que quiera buscar o le pongo así lo que sea bien rápidamente me sale que no me meto a este edge y en cualquier navegador me hace lo mismo no me quiere conectar a internet y obviamente si estoy conectado por acá pueden ver este las barritas aunque le conecte también la este valga la redundancia la conexión lan tampoco funciona es un problema este que aqueja mucho se genera muchos corajes verdad porque tenemos internet no funciona pero les voy a dar aquí la solución que es muy sencilla ahora comenzamos con la primera parte me sigue saliendo que no lo primero es que vamos a ir a ejecutar el diagnóstico de red y nos va a salir aquí el solucionador de problemas y muy difícilmente no solucionan los problemas la verdad nada más este es como para obtener información y datos de pues referentes al tipo de dispositivo que está generando este conflicto que es que no puede haber un pues no sé no se pueden abrir los las páginas ahora bien ya que nos salga la información aquí pues va a estar más sencillo detectar cuál es el problema si la tarjeta este de lo que viene siendo de wifi este si viene siendo otra situación etcétera el equipo el equipo dispositivo remoto no acepta la conexión detectado a mí de no me deja solucionarlo a que listo pero bueno aquí está una solución bien sencilla cuando nos sale todo esto aquí nos va a dar una información importante este bien es a lo que dice aquí el equipo dispositivo no está configurado para aceptar conexiones por en el puerto https esto es muy importante porque es lo que es cuando descargamos un programa este esos de que trae mucho blue guard comerciales etcétera o incluso tenemos un virus que no redireccionan los puertos este del navegador de todos los navegadores y pues en lugar de detectarnos el https como conexión segura cuando lo pone como como si no estuviera seguro y no quiere entrar con la perdón a la solución que la para nada es compleja bien la solución es bien sencilla de dar en estos tres puntitos que vienen aquí en su navegador chrome firefox el que tenga sea una configuración o ajustes y bueno va a aparecer esto vamos a ir a la opción de los settings ajustes avanzados o sistema bueno aquí dice sistema lo voy aquí y luego dice que abrir configuración de proxy lo vamos a aplicar y nos va a salir esta ventanita este también está la opción de que nos salga la de windows este 10 o windows 11 quinta que es prácticamente lo mismo que vamos a hacer vamos a buscar una parte esto está bien pero este donde viene a restablecer el hermoso y lo vamos a dar que sí y van a ver que esta situación pues se va a solucionar sencillo te ya le dimos que tiene que ver esto pues ahí te van a ver vamos a escribir por aquí una dirección url como ya desbloqueamos los puertos ya va a funcionar así de simple todo por culpa del internet explorador bueno no es el culpable simplemente está integrado ahí en los menos de configuración pero es una proxy que está mal configurada por las vpn es de los antivirus o de un malware que instalaron ya pueden entrar en mi canal de los vídeos este a gusto darle este tu caso soluciona ese problema que muchos y muchas han tenido y que nos da unos corajotes que no podemos navegar como ven así de sencillo fácil este suscriban se comenten compártanlo con sus amigos con sus amigas con sus colegas de la oficina con su cruz con su es su gran mami su verdad y con quien quieran pero este lo que es importante es que compartan este conocimiento para que todos y todas pueden conectarse internet un problema más solucionado vamos a hacer lo mismo combinación y le vamos a dar acá el sistema y vamos a dar aquí pero nos va a salir otro menos diferente si fijan aquí y aquí nos va a salir la dirección próxima pues debe de salir así posiblemente les salve a ustedes así etcétera lo único que van a hacer es desactivarlo vale y si no está activo y aparece si pues le dan otra vez así otra vez así para que se refresquen si no les funciona el internet y también tenemos la última opción en estado es como sale no conectado pero lo que van a hacer le van a estar abajo y dice restablecimiento de la red este ya es en el caso extremo de que sigan intentando y no les funciona simplemente pues le van a restablecer ahora y se le va a este pues aquí está bien se le van a eliminar todos los vpn proxys y demás que tengan por ahí ya con eso les debe funcionar yo con esto yo casi estoy seguro que ya a mí me va a agarrar el internet es por eso ya no hay ningún problema vamos a comprobarlo toco la maderota porque estás viendo los vpn proxys y ahora vamos a comprobarlo a ver si ya funciona otra vez aquí con madera listo ya ya funcionó ya funcionó entonces eso también es válido para Windows 10, Windows 11, Windows 8 y cualquier Windows adiós y y y y Gracias por ver el video.